Bueno, pues este es mi almuerzo de hoy. Mirad, lo quería enseñar y aquí lo tenemos. Estoy pelando un plátano macho que está más duro de pelar que el típico normal, ¿no? De la banana o el plátano de canarias. Bueno, no tiene nada que ver, ni el sabor, ni la cáscara, ni nada. Mirad, lo voy a hacer huevo, un huevito porque se me antoja uno nada más, si no me haría dos. Un huevo y en vez de patata frita voy a hacer plátano macho frito con pimientos verdes fritos. Así que es de lujo, ¿no? La típica comida andaluza, pero un poco random, aleatoria. Bueno, pues voy a empezar. Pues ya habéis visto que lo he pelado y lo he picado así a rodajitas, más finitas, una manzana más finita, otra menos finita. Mirad, le voy a dar a huerta, lo voy a freír en aceite de girasol. Y nada, cuando esto esté listo, aquí al ladito tengo un platito con servilletas absorbentes y ahí los voy a ir dejando. Bueno, pues mirad, ¿veis? Voy a ir retirando. Y ahora, a continuación, pues voy a hacer los pimientos, que le hemos hecho una rajita para que no se hinchen mucho, ¿vale? Y haga que explote los pimientos al piquen mucho. Mirad, y ahora voy a freír el huevito. Este es un vídeo muy breve, pero bueno, os voy a dar una idea para que sepáis que esto está riquísimo. Tengo que tenéis que probar el plátano macho, porque esto está de escándalo. Lo voy a salar. Aquí tengo ya emplata el huevo con los plátanos machos y les voy a añadir el pimiento frito. Y esto está de lujo, tenéis que hacerlo. Es, vamos, una sugerencia que os hago, SOS. Pues nada, quiero que os suscribáis a mi canal, que no os olvidéis, no os olvidéis compartir este vídeo tan bueno, tan estupendo. Mirad qué pinta más buena. No me digáis que no se me antoja, vamos. Y nada, que me dejéis vuestro like y que me comentéis. Y pues nada, un besito muy grande y a seguir, a seguir, a seguir viendo mis vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!